bueno pues está con nosotros nada menos que el capitán de la selección española carlos ortiz muy buenas bienvenido hola dani cómo estás bueno cómo van esos nervios en los días previos ahora que ya estáis allí pues mira lo comentaba hace poco con algún compañero todavía yo creo que todavía no tenemos sensación de campeonato importante de mundial no como estamos viajando de un sitio para otro y todavía no estamos allí no estamos con otros equipos con toda la parafernalia que se monta detrás del mundial todavía no tenemos esa sensación de mundial no de atorno importante pero cuando lleguemos allí a lituania será diferente suponga también el tema del puñetero kobe no después de año y medio de aislamiento de no poder salir de no dar un paseo tal a ver no sé si lituania tampoco sería un país muy volcado con el fútbol sala en condiciones normales pero a lo mejor tampoco influye no a que no tengas esa sensación hemos estado prácticamente toda la concentración aislado sin poder ver a nuestra gente prácticamente sin salir de los hoteles y bueno como tú dices hace un poquito más pesado un poquito más duro pero no teníamos asumido desde el principio que va a ser así iba a ser largo y que teníamos que venir muy muy centrados en todo el trabajo y ahora ya que hablas del trabajo vamos a vamos a hablar de esa preparación qué tal va cómo va ese mes ya a largo que lleváis preparando el torneo pues la verdad es que muy bien muy bien hemos yo creo que hemos aprendido de los errores del pasado todo el mundo llegó físicamente muy bien desde el principio ya prácticamente la primera semana ya podemos hacer entrenamientos de mucha calidad y es verdad que hemos tenido varias etapas donde se ha ido quedando gente fuera de la convocatoria por el número de plazas que dispone el seleccionador y yo creo que estamos bien estamos en un buen momento físicamente bastante bien todavía no en nuestro pico óptimo óptimo de forma pero pero creo que estamos cerca voy a hacer un pequeño salto porque ahora ha dicho una cosa que me han que me ha llamado la atención no es el no saber qué grupo era el definitivo no sé si cambia mucho si el estar de buen rollo con alguien que estás pensando pues que este tío a lo mejor dentro de una semana le dicen gracias pero vete a casa no sé si influye porque no es normal tampoco no hacer una preparación con tantos jugadores sí claro que influye ha sido diferente a otras veces yo creo que por una parte ha estado muy bien porque todo el mundo tenía que ganarse el puesto todo el mundo tenía que llegar bien físicamente como te he dicho antes nos hemos exigido mucho los entrenamientos ha habido competencia sana entre nosotros por otro lado pues también existía esa incertidumbre de saber si vas y no vas y se el seleccionado va a contar contigo o no yo creo que a lo mejor algunos jugadores no han estado del todo cómodos con esta situación por esa incertidumbre de realmente si estás en la lista definitiva o no pero bueno yo creo que en el fondo si ponemos todo todas las cosas en la balanza yo creo que ha sido positivo si no claro lo que te dices al final yo entiendo que un jugador como tú pues evidentemente tienes más o menos segura la plaza aunque digas por precaución y porque tampoco es pecado de modestia no decir oye yo no sé si voy a estar pero bueno lo normal es que sí que hay un núcleo de jugadores que contabais con el puesto pero claro gente como raya que ha llegado a lo mejor el último no y sin embargo se queda o gente que llegó antes y sale es lo que tú dices no sé entiendo que para ellos también tiene ser un poco raro no a lo mejor si es lo que te digo ha habido incertidumbre yo creo que había un abanico de no te sé decir número 7 8 9 jugadores que a lo mejor para ti o para mí eran fijos pero ellos mismos pensaban que estaban en duda no yo creo que eso entra dentro de las posibilidades de la cabeza de cada uno y creo que ha sido así que ha habido un periodo de tiempo donde había muchos jugadores con la duda de si iban a ir o no iban a ir en cuanto a la preparación no sé qué análisis o qué valoración hacéis de estos partidos amistosos porque empezasteis un poco ahí con Uzbekistán con dos partidos con un 1-0 luego la derrota contra bueno la derrota el empate contra argentina luego habéis dado un poquito mejor imagen no sé si es lo que esperabais no esa línea ascendente si estáis satisfechos y si sientes que ha faltado algo bueno ha habido cosas buenas y cosas malas en todas las preparaciones tenemos que tenemos que ver claro que es una preparación que es una pretemporada que no podíamos llegar al primer partido estando ya a 100% todos los jugadores y más con lo que estamos hablando de que somos un grupo de éramos un grupo de 19 donde había descartes cada partido donde donde los entrenamientos a lo mejor por tener tantos jugadores pues físicamente iba a ser evolucionando un poquito más lento no eran tan exigentes y al final todo eso hay que tenerlo en cuenta pero nosotros estamos satisfechos con la preparación hemos tenido buenos resultados hemos dejado la portería a cero en todos los partidos excepto en el de argentina en el de argentina también hubo cosas buenas yo creo que hubo parte del partido donde dominamos otras donde ellos fueron mejores sacas cosas positivas por ejemplo que conseguimos remontarle a argentina dos goles al final que eso es es importante sacamos provecho del 5 para el 4 creo que de todo hay que sacar el lado positivo el lado bueno nosotros estamos contentos que estamos muy tranquilos sabemos dónde queremos llegar sabemos cómo queremos hacerlo y luego el tiempo de la suerte y el acierto nos dirá si somos capaces de ganar este mundial hay algo en concreto si es que se puede decir porque a lo mejor estamos dándole pistas a los rivales que os preocupa un poco más no sé quizá pues un poco más de fluidez a lo mejor en ataque en el juego oposicional que en ciertos momentos parezca no que faltaba gol cosa que es lo mejor los últimos amistosos y que habéis mejorado un poco no sé hay algo en concreto que nos preocupe un poco más que tú lo estás diciendo falta no hace falta ser un lumbrero para ver lo que de lo que estamos careciendo esta vez no estamos tenemos un poco de falta de gol no tenemos los pegadores que teníamos antiguamente nos está costando finalizar sobre todo en estrategia creo que estamos haciendo buena estrategia pero luego las finalizaciones no están haciendo igual de buenas antes teníamos jugadores que sabías que tiene una efectividad muy alta en este tipo de jugadas y eran pues no están aquí por unas cosas o por otras no están bueno nos está faltando eso pero por contra como te he dicho antes hemos dejado la portería a cero prácticamente todos los partidos menos el día de argentina entonces pues tenemos cosas buenas y cosas malas y luego tenemos jugadores con mucho gol que yo estoy seguro que en cuanto empiecen a colar las van a venir uno detrás de otro lo que te digo el pudo es ahora está como está a lo mejor es menos atractivo que antes seguramente coincido con esta apreciación pero está como está y ya estás viendo que todos los amistosos de todas las selecciones están siendo super igualados de hecho ahora estamos grabando el martes ayer jugó por ejemplo brasil que muchos dicen que va a arrasar y ganó por la mínima a serbia que en principio no la pondríamos en el grupo de favoritas o sea que es lo que tú dices la igualdad no lo pones en el grupo de favoritas para ganar el mundial pero es una selección súper competitiva que ya le ganó a brasil antiguo hace hace bastante poco un par de años así creo es que todas las elecciones están así ves obekistán que a lo mejor la gente se piensa joder obekistán pues obekistán es una selección asiática que siempre está ahí peleando por por ganar el asiático entonces es complicado es que todas las elecciones son difíciles o ves angola nosotros angola la conocemos mucho menos y de sus partidos amistosos y dices te ha cuidado que esto también juega no ves a paraguay y ves que es un súper competitivo pues ahora está mucho más igualado que antes puede ser que las grandes potencias hayamos bajado puede ser que que los que antes estaban un pasito por detrás pues han evolucionado por lo que sea está como está y luego lo que te dices al final parece que el fútbol se ha cambiado etcétera tal pero si echamos la vista atrás vale que hace ya 20 años de esto pero cuando españa ganó sus mundiales los gana basándose en defensa o sea ganamos el primer mundial con 80 goles menos que brasil prácticamente o sea quiero decir no éramos una selección de hacer 10 goles por partido o sea que al final esta sanción no está sin identidad toda la vida claro y en esto yo siempre lo digo cuando vienes a la selección tienes concentraciones muy cortas 3-4 días ahora han cambiado un poco los plazos y tienes a las mejor concentraciones de 10 días que te permiten trabajar mucho más pero lo que más se trabaja lo que más tiempo se tarda en trabajar es el ataque entonces cuando tú tienes una concentración de 3-4 días vas a trabajar lo que sabes que te va a dar rendimiento inmediato y que es eso estrategia defensa y contraataque es donde viene la mayoría de los goles y lo que más rápido se trabaja pues vamos a trabajar eso por eso españa carece un poco del juego ofensivo del 4-0 del 3-1 del sistema posicional bien bueno y además es que por ejemplo podríamos decir tenemos a solano que es pivot pero no es un pivot pues un tipo lo que había por ejemplo con fernandao pero dices vale pero qué jugador hay como tipo fernanda hoy día si es que cada vez es lo que tú dices cada vez es más contado ese tipo de jugador tan específico y también las normas el tipo de juego todo hoy en día los árbitros permiten muchísimo y metes un pívota arriba y le sacan a empujones del campo igual que hacemos nosotros porque te adaptas o no vas a ganar no pero pero está como está el pibosala y hay que intentar sacar máximo provecho con las cosas que tienes no nos vamos a desviar mucho del tema pero por ejemplo lo que pasó en la última final de la champions lo que se decía los portugueses sporting por ejemplo que tenga un juego muy agresivo muy físico seamos pero si es que el problema no lo tienen ellos el problema es del resto que no se adaptan a ese estilo no lo que tú dices a esa permisividad arbitral que es para los dos lados es que el pudo sale hasta así el arbitraje está como está las normas lo permiten pues hay que hay que jugar con las mismas normas que todos si son más competitivos que nosotros pues tendremos que aumentar nivel competitivo bueno me estoy yendo del tema pero porque al final esto nos vamos a convertir sino en un debate así que se nos va del mundial que me interesa mucho pero no es lo que toca ahora mismo ahora toca el mundial la fase de grupos tú lo has dicho angola paraguay japón con japón habéis jugado recientemente a paraguay la conocemos de sobra angola puede ser un equipo que sorprenda porque bueno al principio dices un equipo africano y tu primer pensamiento puede ser tíos muy grandes fuertes físicos y estos no estos son tíos pequeñitos que corren un montón que que no tienen nada que ver con el estereotipo de jugador africano en ese sentido en el sentido caótico de uno para uno y tal que no sé si a ti como cierre te puede volver loco si entonces no sé qué análisis que habéis hecho un poco de los rivales más o menos el que desecho tu japón ya es una selección que conocemos mucho que hemos jugado últimamente bastantes partidos amistosos muy ordenado un equipo que sabe jugar que está por uno de entrenador que es un tío con muchísimo recorrido en el fútbol sala y que nos van a poner las cosas muy difíciles no yo creo que carecen un poco lo que nos falta a nosotros de gol de contundencia arriba pero pero es una muy buena selección luego paraguay un equipo sudamericano súper competitivo con jugadores con mucha experiencia incluso en europa y es una selección también peligrosa y luego angola por simplemente la selección que menos conozcamos pero bueno últimamente estamos viendo ya bastantes partidos suyos los últimos contra portugal y sabemos que va a ser un rival difícil vamos nosotros tenemos claro que los tres partidos van a ser muy complicados si si miramos el resto de equipos es lo que tú dices por ejemplo lituania que podría parecer que la que no lo parece es la que tiene menos experiencia porque nunca ha disputado un gran torneo pero por ejemplo también acaba de ganar un partido o sea quiere decir que es que no te puedes fiar ni de angola verdad aunque parezca fácil ganarás lo mismo 2-0 y va a haber críticas como pueden ganar solo 2-0 angola y bueno pues yo te digo una cosa firmo ganar los tres partidos 2-0 pasar como primeros de grupo y con la sensación de que hemos dejado la portería a 0 todos los partidos y 1-0 no porque mucho sufrimiento no porque a lo mejor tenemos que sufrir demasiado pero hacia aquí lo importante es ganar y ya está que se puede dar espectáculos se puede jugar bien y la gente estará mucho más contenta de vernos pues ojalá ojalá pero lo que queremos es ganar tú trate la copa que verás como nadie se acuerda de si fue bonito o feo ¿no? eso seguro eso seguro oye y hablando de llevarse el trofeo nosotros ya llevamos días aquí dándole vueltas en los grupos en las redes oye pues y esta no va a ser el año de las sorpresas que no que va a ser a brasil no va a dejar ni la amiga porque está como loca que no que ya le toca a españa la tercera tal vosotros también le dais vueltas charláis ahí mientras tomáis el café tal o preferir no pensar en eso no hombre claro que hablamos nosotros hablamos de cómo son los grupos de quién se enfrenta con quién de cómo van a ser los posibles cruces de si habrá sorpresas y a lo mejor lo que tú te piensas que van a ir por un lado van a ir por el otro bueno claro que se habla no pero bueno al final nosotros estamos en el trabajo en el día a día en currar en mejorar y pensando ya en la semana que viene que tenemos el comienzo del mundial y que va a ser complicado la fase de grupo si al final la fase de grupos es la más fácil entre comillas de preparar porque ya sabes los rivales desde hace tiempo pero lo que tú dices o sea hablábamos por ejemplo de serbia serbia le saca un empate a argentina le quita le fastidia el primer puesto y de repente lo que tú dices donde te pensabas que argentina va por un lado te la encuentras en cuartos o en octavos y uno de los dos que seguro que va a ser así ya lo que nosotros pensamos que puede ser la lógica tú sabes que en el deporte en fútbol sala de lógica poco y seguro que hay alguna sorpresa que nosotros pensamos que no puede pasar y cambiar totalmente los cruces y hablemos un poco de ti porque claro yo no sé si te gustan las etiquetas pero cuando te presentamos nadie te dice no carlos ortiz dice no no dice el capitán de la selección española el tío de los 200 partidos el espejo para los chavales cómo se lleva todo eso con tranquilidad tampoco hay que darle mucha importancia yo estoy aquí soy uno más del grupo es verdad que soy el capitán por por veteranía y porque como tú dices llevo muchos muchos años y muchos partidos aquí pero nada con normalidad uno más del grupo y ya está ahora cuando por ejemplo llega un chico que debuta no en un gran torneo como mellado digo uno más o menos que podría ser medio cierre o a la cierre no y tú le dices cuando te intenta hacer alguna jugada un regatito después decir pero chaval que te quedan 190 partidos para cogerme dónde vas no te creas que las hacen y que da gusto porque vienen los chavales apretando para mí la raya que nadie esperaba que iba a estar aquí y es un temporadón con inter y la verdad es que se ha ganado a pulso el poder estar aquí con nosotros porque porque de verdad que la preparación ha sido muy buena es lo está haciendo genial y yo te digo que va a ser una gran sorpresa si de hecho te he dicho uno que más o menos juega en tu puesto porque ese primero con la cabeza pero que claro tenemos a uno que sea que se ha criado digamos a tus pechos o sea no lo está haciendo genial la verdad yo estoy muy contento de que esté aquí porque le he visto crecer le he visto evolucionar y y ahora mismo es un jugador totalmente contrastado ya yo me acuerdo que le entrevisté hace unos meses cines y yo le preguntaba oye tú te imaginabas dónde ibas a llegar porque al final el ser canterano de inter y llegar al primer equipo es muy difícil pues no digamos ya sentarse ser titular y ya imagínate llegar a la selección y él me decía sí sí yo estoy muy convencido tal y yo le digo pero tú sabes que hay muchos chicos que dirán lo mismo que ellos están convencidos de que van a triunfar y no se consigue qué es lo que hace falta tú que ya estás en la élite o sea llevas 20 años en la élite qué es lo que hace falta o es algo de suerte es un poco de todo no sé qué puede ser la clave para llegar ahí y quedarse lo primero tener la cabeza amueblada y raya la tiene un chaval súper honesto trabajador que sabe perfectamente dónde acierta y dónde falla y eso es la principal cualidad que tienes que tener para llegar y luego pues como tú dices trabajar día a día disfrutar de esto porque si no tienes pasión no vas a llegar a nada y en ese momento que necesitas tener esa pizca de suerte lo tenga el día que te llega la oportunidad pues estar allí demostrar que vales tener personalidad y seguir para adelante poco a poco pues las cosas salen y me gustaría irme un poco más a la tía con unas cuestiones más pues la liga los fichajes de este año tal no quiero irme mucho pero sí que quiero enlazarlo porque cuando el año pasado vas a access no ya pues había gente que pensábamos bueno mira se va un equipo ya una liga más tranquila no no un retiro dorado no porque eso ya sería irse a eeuu a catar estas cosas pero pero si no como a una liga un poco más tranquila y de repente ahora vuelves a barça entonces cuál es la motivación para que tú digas coño con lo tranquilo que estaba yo aquí sin la presión sin los focos y tal ahora meterme otra vez en primera línea de fuego bueno pues es que al final una oferta como la del barça es difícil rechazarla no yo yo no me voy a acceso a venga voy a acceso y juego la liga francesa y ya me retiro cobro mucho dinero como todo el mundo piensa y ya está ahí se acabó yo me voy a acceso porque creo que es un proyecto interesante porque económicamente me compensa y porque creo que tenemos un equipo para pelear por muchas cosas no más allá de la liga francesa que estaba claro que íbamos a pelear por ella yo pensaba que teníamos una plantilla para pelear incluso entrar entre los ocho o cuatro mejores de europa y por eso también me voy a francia una vez allí por las cosas salen como son el proyecto pues ya más o menos va por donde todo el mundo esperaba y bueno pues empieza a buscar posibilidades me sale otra experta muy buena por europa en bélgica que lo tengo prácticamente cerrado pero en todo este proceso pues yo había tenido ya varias conversaciones con con barça con el anterior entrenador con andrew y sobre todo cuando ya entra a llori torres director deportivo y jesús para esto como entrenador y a mí o sea yo lo tenía muy claro si la oferta del barça era era decente y era buena a mí vivir esa experiencia en un club como barcelona volver a la liga española otra vez exigirme cien por cien cada partido volver a competir y volver a tener la posibilidad de ganar títulos yo tenía muy claro que es lo que quería que no se puede rechazar bueno si te parece no vamos a sacar más este tema tenía ahí la curiosidad lo dejamos para más adelante ya para cuando vea la temporada más avanzada ya tranquilamente otro día pero sí que quería lanzarlo no eso el te vas a acceso a la francia ahora vuelves a españa no sé hasta cuándo vamos a tener carlos ortiz no sé si en la selección me refiero en la selección solo si estamos en el último mundial me imagino no más o menos por edad complicado ya tres años más pero bueno la euro puede ser la despedida por la selección si me lo está preguntando mucho gente es que no queremos que te vayas que no depende de mí dani yo sé lo que yo quiero yo quiero jugar este mundial quiero disfrutarlo te aseguro que estoy disfrutando día a día sé que es el último mundial que no voy a tener otra oportunidad como ésta y luego el europeo es que está muy certita yo mi ilusión también es jugarlo y voy a trabajar para estar pero luego no va a depender de mí va a depender de que pede siga contando conmigo y que los demás jugadores que están en mi puesto no me quiten el puesto ya está que no no hay más yo me gustaría jugarlo ojalá que sí y está claro que si lo juego sería el último a ver sabes que nos gusta mucho idealizar las cosas no y como que lo tenemos a lo mejor la vida del deportista vosotros los profesionales la veis de una manera y desde fuera lo vemos como si fuera una película no entonces claro decimos y si este tío ahora coge y levanta la copa del mundo se va a arriesgar a ir al al europeo teniendo esa foto no levantando el trofeo de campeón del mundo para que para que luego te echen en cuartos de la eurocopa y encima te vayas de malas y tal o eso realmente es una cosa lo que te digo muy películas pero no lo sé me planteo que ganéis el mundial es el deporte es así si tú yo soy competitivo y soy ganador y sé que si voy a ir a si fuese a la eurocopa sería para intentar ganarla pero puede pasar perfectamente que no la ganes y que te eliminen y en el fondo lo que tú dices o sea al final yo entiendo que queréis jugar todo obviamente vas a ganar con lo cual si ganas el mundial pues porque no vas a pensar no en ir también a la euro a llevarla entonces me parece una actitud lógica y vamos a ir paso a paso vamos primero con el tema del mundial no sé si si además de optimismo vais con la ilusión de decir que sí que se puede vais un poquito con miedo quizá o respeto respeto nosotros respetamos a todo el mundo sabemos que ganar un mundial es súper complicado que hay selecciones buenísimas y que tenemos que hacer las cosas muy muy bien si queremos ser campeones o sea que nosotros vamos con ilusión con muchas ganas sabemos que están las cosas que tenemos que hacer y luego ya el tiempo dirá si somos capaces o no bueno pues nada lo dicho en plazo vale para dentro de dos mesecitos tres cuando estés más tranquilo en tu club asentado etcétera y ya hablamos un poquito más de todo de momento era un poco la toma de contacto que se suele decir ver cómo está el ambiente antes de empezar el mundial que estamos todos con muchísimas ganas con mucha ilusión de que hagáis un grandísimo papel así que nada muchísima suerte por supuesto y ojalá la próxima vez que hablemos sea como campeón del mundo muy bien muchas gracias ojalá que sea así